En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Hay momentos en que la municipalidad deja cosas de lado y no las termina y entonces eso va creando un poco de expectativa y en realidad nosotros no hemos podido darle un 100 de calificación porque no son tan eficientes como quisiéramos, ¿verdad? Un 100, un 70, digamos. ¿Por qué? En lo que he visto, en lo que he visto. Algunas partes quedan bien, otras partes quedan mal, como siempre ha pasado aquí, Pérez Celedón. Entonces yo le puedo calificar un, del 1 al 10, un 7, digamos, igual que un 70, del 1 al 100. Yo diría que un 60. ¿Por qué? Porque no cumplen con muchas cosas aquí. Esto se llena de chicheros, a veces que viene una señora a sentarse y tiene que irse porque llegan los chicheros a joder, deben guaro aquí en las bancas, todo eso. Mira, ¿cómo le puedo decir? De donde yo vivo, yo vivo en la pista de la laguna, yo le pondría un 10, lo más, porque todo el tiempo están pavimenta y pavimenta y nunca pavimentan nada. Y todos los años, todos los años dicen en tal fecha pavimentamos, en tal fecha pavimentamos y pasan los años y nada. Yo le pondría un 80. ¿Por qué? Creo que está haciendo una buena labor, principalmente en caminos vecinales, aquí se ve en el parque, en la estructura del estadio, yo siento que está haciendo una bonita labor.